Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con buchero, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Y así. Saludos España. Conchito. 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 Conchito.